Creo que a todos nos hizo una ilusión tremenda volver a rodar la segunda parte porque la primera no la pasamos tan bien, aparte del trabajo que haces como actor y el trabajo y el cansancio y todo... El reencuentro también estuvo guay, volver a ver a los amigos, sabes que tienes un buen recuerdo de la primera que nos la pasamos genial y dices tú, joder, aparte que es trabajo, yo que sé, apetece un poco volver a intentar hacer reír a la gente y nosotros mismos pasándolo bien mientras rodamos, que la verdad que estamos como si fuéramos una pequeña familia. Yo creo que la clave de la uno que funcionó tan bien fue porque realmente nosotros nos lo pasamos muy bien en el rodaje y de hecho nos hicimos amigos a partir de ese rodaje antiguo de seguir quedando y cenando y contándonos nuestras intimidades, o sea, somos amigos de verdad y creo que esa fue la clave y por eso nos hizo tanta ilusión aquí en la segunda, que nos llamaran otra vez a todos y que tengan lo bien en un cambio agresivo, que además lo que haces por otro, que no viene bien, que hay un cambio, hago aire fresco y... ¡guau! Es que estoy muy contenta, estoy muy contenta de formar parte de esta peli porque, bueno, mira uno, me gusta muchísimo, me divertí mucho, me reí mucho y, bueno, cuando me dijeron que iba a hacer en la segunda parte, pues estoy muy contenta, me contenta con mi personaje, me gusta mucho y con mis compis, me siento que la señora, que cada día se hace una ruta se vea... En este caso, al ser, es una película más coral, en la primera tenía mucha importancia del grupo y todo lo hacía en el grupo, en esta segunda parte, por ejemplo, el Gitano Cabra tiene una trama independiente, el Chuli también, y digamos que ese ha sido el salto, dar un pasito más y conocer algo más de sus personajes. En el caso, por ejemplo, del Chuli, pues en la primera era alumno, en esta segunda era profesor y, bueno, pues trasladado a todos los puntos de la película hemos intentado subir dos, tres escalones y llegar un poquito más allá, ¿no? En la primera película, en la primera parte estaba con una chica, se enamoraba de una chica, tiene una historia de amor y en esta el personaje, como te he dicho antes, empieza de pescadero y le convence para ser profesor adjunto de zoología. El tío entra en un viaje con cierto grado de vanidad, que se cree realmente que es profesor, así como Don Quijote de la Mancha se cree que es caballero andante, y entra en esto y entra en esto y cree que es profesor y intenta hacer llegar a los alumnos la dimensión de la zoología, pero en realidad no sabe de zoología, él ha tocado pescados. Entonces empieza con un sistema docente un poco peculiar y, bueno, lo quiero desvelar más. Lo que sí que es cierto es que igual que a Don Quijote le pasa con un cine a quien cree que es una mujer que no es, a él le va a pasar esto con otra mujer, que va a pensar que es un tipo de mujer y va a definir que es otro. Creo que la peli profundiza más en los personajes y creo que esa profundiza más en los personajes, lo tumba más todavía en la comedia más bestia de cada personaje. En la 1 ya había cosas de hostia, o sea, el chiste, hostia, la burrada, hostia... Aquí creo que un poco como se aumenta todavía el nivel más. El cabra, por ejemplo, que no tenía una historia de amor en la primera parte, aquí la tiene. Para mí es maravilloso eso. Yo quiero verla, ¿no? Quiero ver a Azcuta Nico por su enamorado y el padre de la cabala. Y la historia de amor del chuli, no quiero decir nada, pero también es... muy poco ronjada también, pero muy bonita mochila también. En esta segunda parte cruzan el charco y en Estados Unidos, en Harvard, y ya estaba en la 1 el germen de esta segunda parte. Realmente el planteamiento de la segunda parte no ha sido como la primera funcionó, venga, hay que hacer una segunda parte, no. Ya estaba, ya había, ya estaba sobrevolando en Fuga 1, que Harvard estaba ahí. Y que realmente Estados Unidos da mucho juego, ¿no? A estos cinco antihéroes, estos cinco personajes, pues esos gitano de Estados Unidos en Harvard, en una película americana, con sus animadoras, fútbol americano, las barbacoas, las fiestas de la universidad, en fin, lo que ya todos conocemos. Se imaginan en ese escenario que aparecen estos cinco personajes. Hay un nuevo protagonista, que en realidad es un nuevo protagonista, pero es el hermano pequeño del personaje protagonista de la 1, ¿no? Se le honora Emilio Carvajosa, este es Alfonso Carvajosa, y de alguna manera hereda esa incapacidad para relacionarse con las chicas y también hereda los amigos de su hermano. Y luego hay un triángulo, que también es otra novedad, que empezó a la primera. La primera, también una pareja, con un protagonista, y bueno, los personajes de Paula Prende y Patricio Montero, que también son nuevos y, en fin, es un cambio bastante radical, ¿no? Y una apuesta también, ¿no? Es, bueno, con tal vez el hermano de Emilio, es la misma sangre, la misma ropa, los 26, los mismos amigos, y la misma ternura y vulnerabilidad que tiene con las mujeres en el mundo, yo creo. Pero con la personalidad que tiene Alfonso, que es unos principios morales, éticos, súper claros, súper alunos, en ese sentido, por eso es lo que hace, lo que le lleva a las situaciones con Mikar, de dejarse llevar a Isaac Harvard a buscar el amor de su vida, que es cuando se encuentra que no es, solo existe un amor de tu vida, que está el amor de tu infarto. Pero yo creo que lo que le marca, lo que hace plantearse las cosas. En cuanto al protagonista, pues, hombre, intentamos seguir la línea de, de, pues, un poco Ben Stiller, ¿no? Alguien tímido, tal, que tiene, en fin, que se mete en líos, por bocas por sus amigos. Pero bueno, yo creo que es otra historia absolutamente distinta, y la gran diferencia es que si en la 1 la pregunta que nos hacíamos era ¿Hasta dónde llegarías por amor? A Oxford. En esta segunda parte es ¿Hasta dónde llegarías por amor? A Harvard. Pero la pregunta es ¿Existe un amor verdadero y es solo uno? ¿O hay varios? Por eso ese triángulo también, ¿no? Si analizas uno o uno de los personajes, son una tragedia. O sea, es un grupo de outsiders, de chicos, que quedan fuera siempre de la sociedad, que no son el grupo de guays, todo el mundo quiere, guapos, altos, inteligentes, tal, no, no, no. Hay otra historia, cada uno, ¿no? Y con problemas alumnos físicos, otros de otro tipo, ¿no? De, a lo mejor, de complejos que puedan tener y tal. Es una tragedia, o sea. Pero claro, y tienen tanto entusiasmo, y son tan inocentes, que provocan comedia, provocan humor en el espectador, ¿no? Y el espectador yo creo que, detrás de una risa, hay siempre un llanto. Me he nutrido de todas las comedias americanas, desde Algo pasa con Mary, American Pie, esas han sido sobre todo las dos referencias más importantes. Aunque afortunadamente, si me estoy pertencioso, yo creo que sí hemos conseguido con mucho esfuerzo, que tener una identidad propia y un sello propio, que yo creo que es esa mezcla de ternura, de gamberrismo, de amor, de amistad, y de personajes que solo pueden ser españoles, yo te digo. Entonces, bueno, pues esa ha sido un poco la influencia de alguien. Pero es que se le llama Comedia Loca, Juego de Cerebros, Juego de Cerebros, y tiene el gamberrismo, ¿no? Que puede tener lo que, American Pie o algo pasa con Mary, yo creo. Pero tiene mucha ternura, tiene mucho amor, tiene mucha amistad, y eso es lo que yo creo que hace que sea un sello, Juego de Cerebros. Que no es la típica comedia disparatada gamberra, de que es todo... Existen guardos y no hay víscera, no hay corazón. Aquí hay la misma víscera y el mismo corazón que había en Primos. Es una forma diferente porque es otro tipo de comedia, es otro tipo de guión, es otro tipo de dirección, otro tono, por así se puede decir así, es otro tono completamente diferente. Se diferencia porque es otra película, pero como también es otra película Fuga de Cerebros 2, lo único que se parece es que tiene la esencia y tiene los cuatro personajes, los cuatro amigos que tenía Emilio. Pero hay mucho más andarrismo, mucho más amor, todo multiplica por cualquier. ¿Y hiciste un cano en la primera? Justo, ahí está. Es que las preguntas y... Sí, 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 sí. Y el tema... Hice de Yonky. Hice de Yonky y a la Bona Fonso. Como que no se tuvo en cuenta a la hora de darte el papel. No creo, y es que yo creo que se me veta un poco en la primera. Que solo entro con una coleta con la cara de macrada, con Jesús Barrido y solo digo, ponme los bailongas y los compete. Y me he estado de cuadro. Que la comedia consigue cosas... La comedia es imparable. Yo ahora estoy viendo películas de Chaplin y claro, es una tragedia. Se mete como el gran dictador, se mete en una guerra. Pero te partes de risa. Yo me partía de risa. Y es imparable. La comedia es que todo puede ser cómodo. Y lo bonito es cuando ves algo que tú en un contado, de otra manera llorarías o te emocionarías, en un sentido de comillas negativo. O llegarías a esa cosa catártica, como en el griego, en un sentido de llanto y tal. Y en la comedia llegas a través de la risa. Y es verdad que nos cuesta más en ese sentido. Nos cuesta más muchas veces... Como actor pasa eso, ¿no? Que la gente se ría... Hay como muchas veces más fudor para eso, ¿no? Porque ahí es como una especie de yo afectado positivo, ¿no? Una afectación positiva de... Pero entrar ahí es más difícil que entrar en una cosa más... Como espectador, ¿no? Es verdad. Puede ser. Pasar un drama como ese del Tupper Manco a Fuga de Cerebros... No sé si decirte fácil o difícil, ¿eh? Realmente, lo que sí es muy motivador, ¿no? Y con mucha ilusión. Después de la espinita que se ha metido en el Tupper Manco, yo lo que quería es volver a hacer cine, ¿no? Y bueno, ya Curro me llamó hace ya un año para Fuga de Cerebros y ya está más que preparado. Y bueno, sí, la verdad que... de tirón, ¿no? Esta historia con estos personajes, sobre todo es una historia alocada, disparatada, con mucho humor. Pero no deja atrás esos valores, ¿no? Como son la amistad, como es el amor y como es el... yo tipo de valente, ¿no? Yo soy capaz, por muchas limitaciones que tenga, ¿no? Que bueno, entiendo a los protagonistas de la pelita, de su limitación, ¿no? Hay rayas, su silla, chuli, su ceguera... Y bueno, todo eso... Con ponerle el humor encima, que estás tocando tu gente, yo dije, adelante. Y de acuerdo de que Vicente no tiene nada que ver con, por ejemplo, con Cuajo, pues era un reto. Y no me lo pensé. Y de acuerdo de ver el guión, dice, Currito, cuéntame. Y por ejemplo, la comedia a mí me... me llama mucho la cuestión. Me gusta mucho. Porque creo que se pueden hacer cosas súper interesantes en la comedia, ¿no? Y a veces está subestimada. Es una pena. Porque no dejamos de tener tantísimos prejuicios, ¿no? Tanto por un lado como por otro, ¿no? Y la comedia puede ser, si está hecha con rigor, tan buena como una película de Berman. Y a veces nos ponemos muy fijos en eso, ¿no? De hecho, yo a esta película le tengo mucho cariño porque es una película que desde el primer minuto hasta el final te estás riendo. Y a veces hay comedias que nos la venden como la gran comedia y no te ríes. Pero como es intelectual, pues está bien. Pero no te ríes. Entonces, no es una comedia. Al final, hay buenas películas o malas o buenas comedias o malas. No creo mucho en tendencias o en por ahí... O sea, con la misma premisa, un equipo puede hacer una gran comedia y otro equipo puede hacer una mala comedia. Entonces, pues... Pero bueno, sí, sí parece que ese género, pues... Hombre, tiene un potencial comercial importante. Pero bueno, ya desde un poco... No es lo mismo, pero bueno, Airbag, que está ahí y así hace tiempo y tal, yo creo que fue bastante precursora a la hora de plantear una producción que parecía más americana que española. Pero creo que es así. Sí, yo creo que durante mucho tiempo el ser comercial ha sido un estigma y yo creo que ese prejuicio, ese complejo está desapareciendo porque precisamente ser comercial es lo que queremos. Spielberg es el más comercial y es un genio. O sea... Vale, vale. Y eso está calando, yo creo, ¿no? Nosotros es nuestra medida, ¿no? Porque nos queda muy lejos eso. Pero... O sea, estamos orgullosos de ser comerciales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!